¡Hola compitas! Espero que se encuentren bien chido, wow 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 Hoy en este video acompañé a mi papá a un servicio de un semental que tenemos aquí en casa A continuación se los voy a mostrar, espero que sea de su agrado Es un micro exótico y como les dije anteriormente, espero que sea de su agrado No sé si se recuerden, pero en el video de bañando a los perros, este perro ya salió en el video Espero que lo recuerden, a continuación se los voy a mostrar Compitas, este es el perro que les había comentado anteriormente Nos gusta por su color de ojos, es un color muy bonito, entonces se aprecian en la cámara Qué bonitos ojos tiene compadre Su color es el primer de este macho Apenas acabamos de llegar con este ejemplar que tenemos aquí en casa Porque tuvo una cita aromática con una nena Compitas, este perro está disponible para sus nenas que tienen en casa O posiblemente un nuevo hogar Lleva por nombre terrorista Espero que no les sorprenda su tamaño porque él tiene el cuerpo de ratón con el alma del león Compitas, me gusta mucho acompañar a mi papá A los servicios de montas porque conozco a nuevas personas y a más cachorros Esta camioneta con los que transportamos a los perros es especial y quieren saber por qué Yo no les explico Compitas a continuación van a ver por qué es especial esta camioneta Compitas, ya vieron por qué es especial porque tienes tensión de aire Me gustan los perros, pero también los carros deportivos no, sino exóticos en qué aspecto Que tengan muchos accesorios y estén modificados Compitas a continuación, les voy a dejar unas tomas bien tiranas Compitas a continuación, les voy a dejar unas tomas bien tiranas Como vieron las tomas perronas, esta es una pointer pick up 2008 de la época de los pica piedras Esta camioneta trae mucho sonido, se los mostraría, pero los vecinos se enojan luego ¡Cállense ya, malditas sean! ¡Dejen dormir al prójimo! Esta original la camioneta, lo que le hemos metido, compitas, es la suspensión de aire y el sonido Y no se meque Compitas, ¿sí quieren que algún día vayamos a un evento con la camioneta? Comítenos, compitas Esta troquita nos va a acompañar en la siguiente locura que tenemos en mente A ver si mi papá nos enoja No es cierto, no compitas, siempre hay que pedirle permiso a sus papás antes de que hagan algo Compitas, espero que les haya gustado el video Suscríbanse en el like, compártanlo Muchas gracias por apoyarme Esta locura que tenemos en mente Les va a gustar mucho y a mí me va a encantar Para los que me han estado preguntando Contactenme en mis redes sociales Estaré contestando sobre información de los cachorros Hasta la próxima, compitas ¡Suscríbete al canal!